Yo estaba pescando en Orellana Tú dijiste, coño, ese es Mario Asensio Mientras yo pescaba con un yerbait En una recula del bajo del pueblo No hay nada más bello que pescar Porque si tú pescas, yo también pesco Te latió tan fuerte el corazón Me dijiste, ven, enséñame a pescar Y yo te dije, niño, ven a Fanatic Pescar Que te voy a dejar clarito como se pesca el Black Pass Y fue entonces cuando tú viniste a verme Con cara de desesperado Pa' que hiciera algo por ti De repente, tú cambiaste de semblante Todo era interesante Cuando te dije esto es así En Fanatic, todo es extraño Desde que había hace trece años He sacrificado todo en mi vida Molaría pescar contigo, me dijiste Ahora mismo cierro la tienda Y que se venga tu amigo Silvio Rodríguez Aquí no se trata de pescar más Sino de saber cómo se pesca Lo que yo te voy a enseñar Te aseguro que nadie te lo enseña Y yo te dije, niño, ven a Fanatic Pescar Que te voy a dejar clarito como se pesca el Black Pass Y fue entonces cuando tú viniste a verme Con cara de desesperado Pa' que hiciera algo por ti De repente, tú cambiaste de semblante Todo era interesante Cuando te dije esto es así Luego por fin pescamos Y seguía sin enterarte Hasta que te dije cómo Y los empezaste a cascar De repente, te volviste loco de remate Te fumaste lo que sea de chocolate Y empezaste a flipar Me dijiste No todas las tiendas son iguales Y por supuesto da por hecho Que no nos enseñan a pescar Es increíble Y muy extraño Pues después de trece años Desde que te conozco Ya no paro de pescar Y si hoy cojo lúteos Mañana cojo plantas Desde que te conozco Pesco muy diferente Y en cualquier pantano de España Puedo sacar muchos peces Desde que traí tu tienda Mi vida cambió por completo Me licencié en Fanatic Pesca Y desde entonces me gasto menos Desde que te conozco Me has hecho entender Que por encima de todo Está el puto P Desde que te conozco Oye Que Fanatic Pesca es Fanatic Pesca Y lo demás bobería Ajay Venga a comprar a Fanatic Mario Asensio te está esperando Ay por Dios Se formó tremendo lío El Mario Peca en todos los ríos Que lo iba a decir Asensio Venga a comprar a Fanatic Pesca Ay Dios Candela El Mario te deja sin pelar El Mario te deja sin pelar